Ya no tenía aceite, ya no tenía aceite, cabalito va a tiempo, a tiempo llegó la ayuda, bueno, 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 y el lugar exacto de cabalito, pues si, y como el tropa nos mandó para acá y usted también, y tan lejos, que le pasó, nos mandó Dios y el Señor, es que no, es que, quiere agua, quiere llorar, no, es que, es que, es que de ayer, como en duda, hablando mucho, ha quedado mal de la garganta. Ay, pues, ¿sabes dónde sí, dónde sí? Yo dije, se le van a salir de la garganta, no puede llegar con el niño, porque sí, se le pusieron hasta bien llorosos, así cuando yo ya estaba chillando, es que quiere ver. Bueno, a ver, porque ni llegaste, Baruta. Yo estaba viendo los videos. ¿Sabes? Ahí vive el hermano, niña Chantito, está ahí. Ok. Ah, pero no sé, ahí está él. Ah, él. Mi esposa está trabajando ahorita. ¿Él vive ahí? Él vive ahí. Ah, vaya, pasamos. Ah, vaya, porque me puse, me puse así ayer, bueno, aparte del sufrimiento del niño, ¿verdad?, de Tony, pero acuérdense que, vaya, cuando, cuando yo ya se tuvo el problema de, 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 del baby, de Matthew, él estuvo en incubadora, y los doctores dijeron que sobrevivía prácticamente todo lo que tenía él. Ajá. 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 Ajá, y tenía, también le dijeron que tenía hidrocefalia, entonces, yo sabe lo que hace, y si no lo dejó acá, era porque. Para no sufrir. Para no sufrir más. entonces imagínense la vida seis años tenía él y cuántas operaciones dijo 13 y una más y previamente ha vivido más tiempo en el hospital quizás que en la casa entonces en el hospital y el sufrimiento tanto para él para él para como para la mamá también así que que hace unos días en marzo creo que fue cuando estábamos lo de la pelea del top y todo eso de tick tock entonces después de que se acabó lo del top yo dije que iba a hacer hay una ayuda pero entonces no habían llamado de un lugar donde un niño que le estaban haciendo diálisis que se llama saúl entonces este insuficiencia renal entonces nosotros fuimos a dejarle una ayuda de parte de de lo que se había generado esa semana de un tick tock y eso fue en marzo según la fecha de la publicación del vídeo y ahora resulta de que me llegó un mensaje y me dijo este día partió saulito medio y entonces me acordé de él era este niño que está aquí que lo fuimos a visitar le fuimos a dar la ayuda y bien contento y le dejamos ahí no me acuerdo como 400 500 dólares parece 500 porque le estaban haciendo diálisis todo bueno bien seguido si yo tenía como 12 años y ahorita que veníamos no pues me topé con la noticia ese que me han escrito me dijeron hoy partió saulito entonces pues iba de siente feo porque son niños y con ganas de vivir todo y a vez sabemos muchos adultos que decimos para que estoy vivo para que o renegamos queremos hasta hasta atentar con nuestra vida que dios nos ha regalado y tenemos que aprovecharla y estos niños que están luchando por sobrevivir no tienen las mismas oportunidades que nosotros y eso es lo lamentable pero bien en paz descanse saulito la verdad que al final quizás es mejor por él porque para de tanto dolor tanto sufrir pues sí aunque a veces no lo veamos nosotros así pero pero pues si no cuando alguien está enfermo pues si no es mejor pero es un alivio para ellos al menos en el cuerpo sabemos que niños como él pues van para el cielo como angelito porque no conocieron mucho la maldad vaya entonces usted vive acá con sus vayas entonces ahí está estoy no muchas gracias gracias agüita para todos si cae bien el agua aquí va el agua está acá bien empezando vamos apenas vaya cuál es su nombre hermano florenzo hernández corea vaya entonces lorenzo aquí le va a dar el muchacho en ese se le va a poner la silla vaya este no anda colaborando también verdad es que yo lo contacté bueno el mamá le dije por mi mamá mi mamá este tiene más comunicación con comedardo que es esposo de una sobrina de mi mamá entonces ellos él junto con él se han dado la misión de ir a buscar otros lugares también es que aquí no es como allá que los caceríos son pequeños aquí son grandísimos entonces está el cacerío este está el playón más allá y él anduvo buscando acá al otro lado de la carretera verdad que hay otra 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 comunidad también la santa teresa y también al otro lado del progreso que son unas pocas casas y luego me decía mi mamá que también en zacate hay bastante necesidad verdad ahí en zacate lucco lucas hay un ok ahí prácticamente está peor que aquí todavía imagínense entonces si hay bastante necesidades por estos lados también no sólo no sólo en occidente sino que también oriente así que aquí lorenzo no anda echando la mano también nos anda de guía también así que pues aquí le vamos a dar su bolsa de de viver así que si gusta agradecer también sí pues sí para que llegue la ayuda quiero agradecer a dios primeramente por esta bendición que dios bendiga al dador alegre y que le multiplique haciendo por uno y que sigan bendiciendo más familias necesitadas y así como que hay maneras y dan otros lugares que dios bendiga todo bueno gracias muchas gracias por la agüita a la cama este mi hermano ya entregó la canasta ok de la abuelita ok pero fíjese que ayer tomé bastante agua yo por primera vez en la vida me tomé cuatro botellas de agua de 700 mil litros y un gator y cuando llegué la noche gran maldorimba pero si bien amarillo no me entiendes no no te entiendo pues porque porque yo me protegí tomé bastante agua yo también yo les agradezco mucho porque son cositas que sirven verdad y en ese uno no alcanza para tenerlas pero gracias a dios y a estas personitas buenas ha venido esta bendición y les agradezco y que dios me las bendiga díganme adelante bendiciones entonces ya la cate dio la misión a entregarla es misionera también va me gusta yo no sé tal vez me pega ya con este gran calor chicharrada le van a ir a la cara es que la cate que tiene que saber que no desayuda es que hay la cate que tiene que saber que no desayuda por eso no le vaya creo que por otro lado vamos a llegar a ver las dos vaya vamos a esta primera chicharras 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 chonguengas chonguengas buenas tardes buenas permiso ya estamos adelante podemos pasar ah ya estamos adentro de las sombras no querían salir ajá buenas tardes fíjese que aquí venimos en nombre de una persona de buen corazón que mandan a regalarle una pequeña ayuda si usted la acepta se la dejamos si no pues lamentablemente tendremos que llevarla es aquí esta bolsa de víveres valorada en 50 dólares ahí vienen granos básicos aceite leche de muchas cosas así que si la acepta se la podemos dejar allí por ahí una silla o algo porque está un poco pesadita vaya muchas gracias bueno por ejemplo si piensa que es mi hija no va a ir allá no creo no va a ir allá pero usted comete el dulce jajajajaja ¿cuántos perritos tiene? ¿cuántos? hay perritos para entonces si gusta agradecer a las personas que mandan esta ayuda ellos van a ver el vídeo cuando tienen uno bueno si gusta agradecer a las personas que mandan la ayuda ellos van a ver el vídeo es una de misión y en estos tiempos que estamos si si muchas gracias gracias pastor y el amanecer ella no está vamos a ir a ver allá arriba vamos a ver hija hay una señora que ella sola vive ah ok ella sola vive ella está allá arriba pero no está dice pero no está ya no está también regresa y no afuera no le puede dejar la hija de ella está aquí ah ah pues la hija de ella la podemos dejar a la maría pero que vaya allá ah quien él no de esposo de mi prima conmigo no no con usted no pero como como un al ver al ver con él pero no es el esposo de mí de mi prima eva no niña ah es que está vendiendo las chonguengas por el dólar pero no pero es lo mismo chicharra hacia que vaya podemos pasar como aquí mismo si así ya sabe dónde ya no pasamos donde ya aunque esté de agua y yo siento y yo siento que ah pero por el sudor y usted que le baje le baje pero imagina que como que nosotros venimos de lo caliente y nos quejamos de aquí que caliente vaya usted la hija de su mamá entonces en representación de su mamá le vamos a dejar a usted ahí la canastita o la bolsita de víveres así que esperamos que le sirva de mucho si gusta agradecer gracias a todos muchas gracias bueno continuamos entonces adiós feliz día cuidado si bastante sí igual